La gente de Vidriotónica nos acaba de enviar un pack con sus productos Slides de vidrio de muchos tipos, te los quería mostrar un poco Generalmente, bueno, tenemos varios modelos, pero vienen con impresiones de bandas Tenemos un montón de bandas distintas El señor Burns, este es tremendo Lo lindo de esto es que aparte de tener los modelos diferentes, este es tipo cerrado Tienen este corte, que a mí me resulta súper súper amable Que te permite colocarte el slide y que cuando inclinás el dedo no te corte acá o no te trabe acá, no moleste Y es ideal, ¿ven? Como cabeza Realmente están bárbaros y aparte son muy livianos y están evidentemente muy bien hechos Así que te los quería mostrar Estos son los Slides de Vidriotónica Y pronto vamos a subir un video tocando con alguno de estos para que escuches como suenan Pero bueno, el Slides de Vidrio es el que va realmente Adiós no, el Slides de Vidriotónica Muy evidente ¡Gracias!